¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No es como ellos digan ¡Loco! ¡¡¡Dios! ¡¿Qué es eso?! Que yo le pregunten Mami... Bueno ¡Qué chinito! ¿Dónde nos vamos, tío? Aquí. A ver. Gnosis. Gnosis en reverb. Maxi Gnosis. ¡No! ¿Estás bien? Buena librada, ¿eh? Como soy, que se vayan para la venta Tú sabes dónde, hay el tío si, si lo quiero es Tranquilito ahí, mi trofeo, mi quieto Qué chévere, ¿no es? Sabes que nosotros los bonitos somos como que a los locos Pero de los más contentos, ¿eh? Y ese, Lozano, ¿qué dices? ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde estás? Tío, pues estoy en los Jumbo Centrum ahí con el chino Vente ¿Vamos? Qué chino, ¿vamos a ir a las dunas o qué? Que solo quieres patinar, cabrón No, vamos, tío, un bañito, por favor Venga, va, que te lo has ganado ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío?